Me parece que le sienta bien a Roberto haber vuelto, digo, a Bolívar, ¿no? Para consagrarse, le faltaba títulos, ¿no? Un jugador con títulos tiene otro tipo de valor y también genera otro tipo de experiencia, ¿no? Igual en Colombia lo quisieron mucho, no nos olvidemos, ¿no? El Atlético Nacional jugó bastante por Roberto Carlos. Ah, yo me voy a quedar un poquito con eso, entonces. El tema es los pocos que ofrecen por un boliviano, ¿no? Habíamos hablado con el gato incluso acá, el tema es los pocos que ofrecen por un boliviano, porque no es la tasa de que, ok, mira, Roberto, te puede costar... Y tampoco los laterales son los que mejor cotizan, ¿no? Lo que pasa es que también es un tema. Lamentablemente cuando sos el primero después de tanto tiempo en romper un poco eso, en tener un talento que te vean de otro lado, y en algún caso vas a tener que hacer un sacrificio. Chicos, por.